¿Cómo se vinculó cada uno con el hip hop? ¿Cómo empezaron? La niña primero. Yo empecé por el lado del baile, en realidad, porque yo bailo desde que tengo 2, 3 años más o menos y entré primero porque empecé a bailar hip hop, entonces ahí empecé a escuchar rap y después, bueno, porque soy cantante además, entonces empecé a hacer como una mezcla y terminó en esto que estoy haciendo, que es una mezcla de cantar y rapear, un poco de R&B, pop, una mezcla, podría decirse. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso empecé a escuchar música en mi adolescencia, me empezaron a gustar ciertas bandas, Slim Biscuit, Eminem, etcétera, y a través de internet me empecé a bajar canciones, empecé a ver artistas relacionados con ellos y todo, y en el 2004 empecé ya un poquito más grande, con 16 años, 17, me dieron ganas de empezar a escribir mis canciones, empezar a hacer música y me empecé a meter más en lo que era el nicho en ese momento en Capital Federal de la gente que hacía lo mismo, y no sé, me terminé enamorando y hoy en día se convirtió en mi profesión e incluso ya trato, creo que Rebeca también lo mismo, tratamos de trascender y pasar a otros géneros y de incluir en nuestra música otras cosas que no sean solamente rapear y quedarnos ahí, sino formar parte de lo que es la cultura musical argentina. Eso quería preguntarles, la cultura particularmente del hip hop y del rap, ¿qué particularidades tiene? Bueno, un montón. Así como particularidad principal, un sonido muy característico, muy típico de los 90 también, la manera de rapear y el ritmo que la gente está acostumbrada a escuchar, hoy en día está totalmente expandido y mezclado con otros géneros y con el pop, y ya se podría decir que no tiene más el hip hop ese sonido tradicional que tenía en los 90, sino que hoy es mucho más amplio, se mezcla con la electrónica, se mezcla con el reggae, se mezcla con el rock, está como muy muy mezclado con todo y eso lo hace un género muy divertido, y como particularidad quizás el mensaje, lo que dicen las letras, tiene mucho contenido lírico, mucho en sus comienzos, que es algo que también sigue teniendo hoy a veces mucha denuncia social, eso que son como las características principales. Hablabas de los 16 años y de ese momento de empezar a involucrarte con las letras, ¿qué escribías en ese momento y qué fue evolucionando al momento de expresarte hoy? Mirá, la evolución fue hacia la simpleza en mi caso, siempre traté como de ir despojándome de, suponente, si me pongo a hablar de, si en una canción tengo que hacer denuncias políticas, trato de no meterme en cuestiones partidarias, sino de ir siempre a lo concreto, a lo simple, a lo práctico, a lo pragmático. Y esa, siempre busqué una evolución hacia ese lado, hacia valores cada vez más simples, porque me parece que son los más puros y donde uno también se encuentra con cosas mucho más, a veces más fáciles, más honestas y mucho menos cargadas de ismos, de apellidos. Más universales, ¿no? Es, universales, totalmente. Y mi evolución siempre fue hacia ese lado. Hay varias como maneras de escribir canciones que mantengo, hay canciones que las hago de manera mucho más caricaturesca y parodiando situaciones, y eso puede ser una manera de denunciar también y de sacar a la luz distintas realidades. Otras canciones me pongo más crudo y digo las cosas como mucho, de manera más agresiva y más cruda. Y esas distintas formas de encarar una canción y una temática son las que me fueron dando como cierta cintura para poder ir de un tema a otro y que las canciones sean distintas entre sí y sea contenido variado y no aburra también, ¿no? Claro, y deben depender de ese primer sentimiento que a vos te lleva a escribir, de esa naturaleza que después permanece, ¿no? Yo, en lo general, cuando yo escucho la música, que la hago yo también, pero cuando me sale algo musical y es un poco como que sentís lo que te transmite y hacia dónde te lleva y, bueno, empezás con esa idea y tratás de desarrollarla. Casi siempre es desde experiencias personales que me inspiran, ah, pero yo estoy como todavía encontrando muchas formas de transmitir lo que quiero en una canción, ¿no? Porque escribir, yo siempre escribí desde chica, qué sé yo, historias, cuentos, poesía y empecé a escribir canciones hace cuatro años más o menos. Entonces, como que estoy todavía en esa investigación de cómo transmitir y cada vez creo que lo puedo encontrar más y más rápido. Cuando viene la inspiración, capaz que escribo la canción entera en 15 minutos. Es una cosa así. Pero también pasa que no, o sea, que estás escribiendo y la volvés a agarrar la letra y la volvés a reformar y otra vez. Pero, nada, en general la inspiración viene y se pueden hacer grandes cosas.